pone un tema muy importante si usted dice hombre deberíamos estar era en campañas deberíamos o sea empezar a hacer más preventivos si o no cómo hacer para ponerle un freno inmediato a la cosa porque toda campaña se lo decía yo usted en el corte funciona a mí me parece que la del cigarrillo ha funcionado la del sida etcétera que tiene que pero estas campañas requieren tiempo que en mediano o largo plazo podemos enderezar y educar de la sociedad de acuerdo con lo que usted dice la justicia 3 como hace para uno ponerle freno ya y empezar con una gran campaña pero que sea política de estado a largo plazo y no solamente el próximo gobierno bueno yo sobre eso sí soy de cierta manera lo que yo lo que yo quería en primer lugar era en tanto revisar algunas cosas era como trazar un camino que fuera lo suficientemente cuidadoso entre el optimismo y el realismo lo mismo se puede hacer con respecto a la política de seguridad y las de prevención del delito creo que obviamente en este momento no podemos plantear como lo hace por tradición el país que viene pues desde hace yo diría que más o menos desde desde el año 2000 hacia acá la forma en cómo se quiere de manera facilista hacer un trabajo de prevención del delito es con el populismo punitivo no solamente por los delitos que van contra este tipo de bienes jurídicos cierto la propiedad sino que también por ejemplo con los con estos contra la libertad sexual o estos tipos de delitos sexuales se mira y revisa por ejemplo la legislación desde el 2007 al 2009 esta legislación tenía un horizonte específico y era prevenir el delito en materia de delito sexual y usted sabe que el populismo punitivo que tiene varias finalidades una es supuestamente prevenir el delito que eso no se ha visto la otra vez devolverle una restauración moral a la nación otra cosa todavía más ambiciosa y más difícil de lograrlo entonces que otro camino empiezan el facilismo eso se resuelve con educación es que es un problema de cultura yo digo si la realmente el problema es endémico no solamente el tema del delito cierto es delitos contra la propiedad sino que también por ejemplo la corrupción como un delito contra la administración pública si uno sabe que el problema es endémico uno como a curar como digamos pasa cuando uno va a una cita médica y le quieren curar la enfermedad con todo con la citamina fe cierto cuando saca el facilismo de que sólo se resuelve con educación y ni siquiera se sabe qué tipo de educación requiere el país para hacer esa reestructuración moral ahí es donde uno empieza a decir las propuestas son realmente miopes a mi juicio que se debería hacer obviamente reactivar en el país toda una política preventiva obviamente a corto plazo no se van a ver resultados tiene que empezar las autoridades a dar ejemplo que se debe hacer